¿Por qué nosotros decimos que esto fue planificado todo? Primero, porque donde él está no era la cita, era más adelante, y dicen que es un lugar solo y peligroso, apartado. Segundo, que él estaba escondido detrás de la camioneta con la pistola en la mano. Él estaba esperando, para mí, él estaba esperando ver pasar a mi hijo, porque esa camioneta era inconfundible, lleva herramientas, llevaba materiales sobrantes, llevaba colchones que los trabajadores llevan para cuando van a proyectos de ese tipo, que no hay casa, no hay utiles, no hay nada, duermen allí en unas champas y con sus colchones, la camioneta era inconfundible. Yo le pido que primero impede a ese hombre que fue, para mí, que era cómplice, porque lo que yo pienso es que iban a ir, cuando mi hijo pasara en la camioneta, ellos lo iban a seguir y los iban a ir a matar a todos para que no hubiera testigo.